Más allá de bien o mal, si apoye o no, creo... Ojo a la brutal arremetida de Zlatan Ibrahimovic a la selección argentina por el Mundial. Pues la verdad que fue duro. Pero, ¿qué dijo el sueco sobre Leo Messi? Vamos con los detalles. No imaginaba nunca todo lo que pasó después de la Copa. Bueno chicos, Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a hablar claro y contundente. En este caso, ha hablado de Leo Messi y de la selección argentina y en concreto del comportamiento de los jugadores durante el Mundial. Vamos a empezar por lo que ha dicho en Radio France sobre Leo Messi. Y así lo dijo, Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Pero estoy preocupado por los demás jugadores de la selección argentina porque no van a ganar nada más. Así de contundente fue Ibrahimovic que no se quedó ahí y agregó lo siguiente. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer más, insistió el veterano delantero actualmente del Milan. También tuvo palabras para la actuación en esta final del Mundial del francés Kylian Mbappé y dijo Lo siento por Mbappé porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. Así lo dijo Ibrahimovic. Por tanto, no le gustó para nada al sueco el comportamiento de los jugadores de Argentina, pero se rindió de nuevo. Ante un Leo Messi que es noticia en las últimas horas porque tiene el futuro bastante incierto. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho sobre Leo Messi, el presidente de uno de los clubes que aspira a tenerlo en sus filas la próxima temporada. De John Laporta que ha vuelto a sorprender con el argentino con las siguientes palabras al programa. Sobre su relación con Leo Messi dijo Yo te digo que sí, que tenemos relación. Además dijo como es jugador del PSG, prefiero no hablar de él. Después nos vienen mensajes envenenados de otros lados, pero no esconde que Messi siempre formará parte de nuestro club y que le hubiera gustado que hubiera tenido un final diferente al que tuvo. Por tanto, esto es lo que ha dicho el presidente del Barcelona, un club culé que está ganando enteros para poder repescar a Leo Messi tras la noticia del pasado lunes por parte de Gijantes en la que se aseguraba que a día 23 de enero Messi no tenía la intención de renovar. El Barcelona es una opción que tiene el argentino que debería para eso bajarse su salario considerablemente. Otras opciones que tiene Messi son las del Al-Hilal de Arabia Saudí o la MLS americana con el Inter de Miami.